No aguanto tu cara de mierda Tu base indie de moderno actúa Tus amigos me dan puto asco No te pienses que te voy a saludar Con tu bigote, tus pantalones cortados De moderno actúa No aguanto tu cara de mierda Tu base indie de moderno actúa Tus amigos me dan puto asco No te pienses que te voy a saludar Con tu bigote, tus pantalones cortados De moderno actúa Pero no ves que no vas a molar Aunque te pongas todo lo cual Deja de hacer el ridículo ya No ves que tienes ya una edad Pero no ves que no vas a molar Aunque te pongas todo lo cual Deja de hacer el ridículo ya No ves que tienes ya una edad No ves que tienes ya una edad No ves que tienes que ir sola Arrar yHey